¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Outlast Y bueno, a ver qué pedo Ay, qué pedo, wow, ya tan rápido, ya me están espantando No, 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 ¿Cómo era? ¿Cómo jugaba? Ok Ya tiene ratito, eh Tiene ratito unos tres días que no juego Y ya se me olvida Ok Ok, vamos a grabar ¿Me habían? En Twitter me dijeron Que si así voy con la cama Ay, qué pedido No hagas así, compañero Este, si así va, no sé Bate, güey, ábrele Está mal, estos güeyes que, qué maniada está encuerado Oh mames, ese güey tiene un cuchillo, qué pedo Ok Ok Este güey está muerto Eso no está chido ¿Qué onda, compañero? Para soltar y colgarte de la cornisa pulsa, ah, mientras avanza su sella Qué pedo con usted Típica censura, órale Ok ¿Y aquí qué pedo? ¿Y de dónde quiero ir? Pues vamos para acá A ver qué pedo No mames O sea, ¿neta vas a ir ahí? Sabiendo que están esos hijoputas ahí Esta madre Qué huevo en los tuyos A ver, van a salir con una mamada Van a salir con una mamada Ah, no mames Pasa rápido No mames Ah, ya no están esos hijoputas Ya no están Vamos a meternos aquí A ver qué encontramos Son unas chichas Huevo, unas pilas Nada más tengo cinco No mames Hay que racionar el uso de pilas en este Con este compañero Ok Vamos a la lectura Esto que se nos vea muy bien Rápido Notas Mira Ok No, apérate ¿Esto qué es? Esto es lo que estoy yo Lo que se supone que yo estoy diciendo Este lugar es una puta mierda En serio Una puta mierda La muerte ocupa un lugar cada vez más bajo En la lista de las peores cosas que podrían ocurrirme Típico Típico O sea No hay día en que no grabe esta madre Y no suene en el celular Siempre me espanta Siempre A ver Lo comento Dice Nota el mantenimiento El mantenimiento adecuado de la puerta de purga Es crucial para la seguridad del proyecto WorldWrite Consulta el manual de mantenimiento Ok O pide ayuda A un supervisor Con el permiso de seguridad adecuado Ah, qué pedo No hagan eso, coño Ok, a ver qué pedo Siento que aquí ya se va a poner feo otra vez el ambiente Pa' acá no Pa' acá no Pa' allá no Pide que es pa' acá Dijeron Sigue la sangre Yo sigo la sangre Ok Si tenemos que ir por ahí Chingada madre Ni pedo Pues otra vez hay que estar corriendo ¿A quién tiene que contener? Espérate, carajo Tranquilo, hombre Si es lo obvio No va a estar cerrado Oh, ahí está la llave Oh, mira Más fácil no pudo haber estado Espera, ya no va a estar tan fácil Ah, huevo Acá no había pilas No, pues no No, pues no ¿Por qué no te las quedas? Digo, me imagino que con una abres todas Oh, oh Oh, no mames Aquí no se ve chido Shh, cállate Sal a través de las duchas Shh, cállate Aquí debe de haber algo Debe de haber algo que ocupe ¿Por qué se oye tan mierda el juego? No sé si ustedes lo escuchan Yo sí Ah, no mames Oigan, oigan, oigan Qué mierda Qué pedo No, a ver Aguanten Hasta aquí voy a dejar esto Esperen Qué pedo ¿Por qué se oye tan mierda? O será A ver Qué pedo Oye, bien Ay, no mames Qué pedo Qué pedo, güey Esta madre ¿Quién me mató? No mames Ok Ok De entrada fue de Fue de frente O sea ¿Ya vieron? Ahí viene Ahí viene el hijo de puta O sea Si no es de enfrente Es de atrás O sea Qué pedo Esta madre No había muerto En todo lo que llevábamos De serie Oye, güey Ni pedos así Yo no A ver ¡Órale, culo! Ah, no mames Espérate Ok Ya vimos Que si me lo voy así de ¡Hale, tío, tío, chingo! Tampoco jalo Entonces Porque no entiendo ¿De dónde me sale el otro hijo puta? Aquí me puedo esconder No va ¿De dónde sale el otro, güey? A ver ¿Qué me va a quedar? O sea Me sale uno de enfrente Y me sale uno por la derecha O sea Miren 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 Ahí hay uno Y ahí viene el otro ¿Ya vieron? O sea ¿Qué pedo? ¿Por dónde tengo que ir? ¡Ah! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué hago? ¿Cómo pitos? Ay, coño A ver Mira, se oye tan mierda ¿Qué pedo? Es que Ah, sí Ah, sí ah ah ahora y pues ya porque no hay pila talla te pinta celular Ok, ¿para dónde? Ok, ahí dice pulsa para activar el aire, eso también se puede abrir y acá sale a la misma situación, pero, ok, eso es lo que se abre, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? No, aquí no, ¿cuáles son? Se abre a través de las duchas, ok, yo vengo de allá, ah no, vengo de acá, estas no son las duchas, a ver, lectura, ok, a continuación se incluye la propia del certificado de función de Rudolph, no más bien lo mataron, estado de Colorado, poner el estatus, ok, número completo por lo presente, falleció desde el 4 de junio de 2003, ah, que lo vi con vida el 27 de febrero de 2009, que la muerte sucedió en la fecha declarada más arriba, a las 4 a 11, la causa principal del fallecimiento y las causas relacionadas fueron las siguientes, fallo cardíaco debido a edad avanzada, se certifica que esta es una copia fiel y correcta del registro oficial, esto ya es muy mierda, pinche juego, mamá, me necesito pilas, o sea, yo me meto a estos lugares pensando, que voy a encontrar, ok gente, tal vez me están viendo raro, no lo sé, pero, bueno, van a estar viendo otro enfoque de cámara, acabando el video les digo por qué, entonces vamos a seguir, salimos de ahí, ya ver qué tal da negro, ok, hay que salir corriendo, ya me encerré, que anda, ay, 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 creo que ya vi por dónde era, yo creo por una ventilación, o no, espérate güey, déjame salir, uy, uy, espérate, por dónde es, ahí es, no mames, de un patasmo de marido, qué pegas, qué te pasa mi estimado, ya me mató, se sigue escuchando muy feo, no entiendo el problema, no entiendo el problema, por qué, hombre, por qué se escucha tan feo, espérate, pa dónde tengo que ir, ya, por dónde, para dónde salgo, o sea, por dónde, ah, ya vi, 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 ah, corre güey, ok gente, yo creo que aquí, vamos a dejar el video de hoy, más que nada porque se está escuchando de la mierda, el juego, y porque ahí puso punto de guardado, entonces nos estamos viendo gente, si les gustó denle like, si quieren seguir viendo videos míos, pues suscríbanse, subo videos casi, casi de diario, así que nos estamos viendo gente, se cuidan, se lo lavan, chau chau.